Diario de un esperista Buenas tardes chavales, ¿qué tal? Tengo la garganta rota. Estoy hecho polvo, polvo, polvo. Esperemos que las toses me dejen esperar, aunque bueno, hoy es un día de transición, realmente. Bueno, lo primero de todo, como digo, hoy es día 11 de julio del año 2018, es miércoles. Hoy lo tomo como día de transición. Me queda hoy y el viernes de espera, los dos últimos días. Y lo que voy a hacer hoy es preparar el puesto a conciencia, revisar los otros simplemente para ver dónde me coloco, el 3 descartado por lo del último día. Y vamos a dar la vueltecita como siempre. No esperemos hablar de eso hoy, ¿eh? Hoy en principio va a ser una porra como un barco. Así que me vais a acompañar como siempre. Y como siempre digo, esto es diario de un esperista. Aquí hay generalmente porra sobre porra, excepto algún día que tienes suerte, que hacen abierto, en social, cientos de personas yendo. ¿Qué vamos a hacer? Pues intentar hacer las cosas mejor que los demás. Es lo que intentamos y es lo que habitualmente u ocasionalmente conseguimos. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Bueno chicos, hoy hace mucho calor, marca 32 grados ahora mismo y son las 6 y 20 de la tarde. Hace un poquito de aire, un poquito bastante, pero es aire relativamente cálido, aunque esta noche refrescará, está refrescando por la noche. Y vamos a intentar que la elección del puesto sea lo mejor en cuanto a la dirección del aire, la entrada de los animales y que podamos tener un poco de suerte. Aún así ya digo, hoy va a ser de transición básicamente porque al único puesto que creo que aún podría entrar algo es al 2 y me gustaría dejarlo para el viernes, aunque bueno, veremos a ver lo que hacemos. La decisión para la tomar el huevo y más que nada porque puedo estirar mucho más la espera, no por otra cosa. Y vamos a ver lo que hacemos, es que no quiero molestar, quiero molestar lo menos posible y es el primero que voy a ir principalmente por eso. Así que va, venga, vámonos. Por cierto, por si faltaba algo hay previsión de tormenta y granizo. Así que, jeje, veremos si no me toca levantarme. Bueno chicos, estamos en el puesto 2 y está completamente destrozado. Pero completamente destrozado es completamente destrozado. No hay nada de comida, pero nada. Así que voy a echar un saco entero. Bueno, me voy a dejar un 3 o 4 kilos por si a caso hubiera alguna urgencia en los otros puestos, pero básicamente lo voy a echar todo aquí para el viernes el resto. Y cruzaremos los dedos. Bueno, voy al aireo a este. Normal. Es que, bueno, ya veremos. Por allí pinta feo, ¿eh? Fijaros. Ahora vamos a ver si no nos mojamos. Bueno, me he dejado muy, muy poquito para... Si tengo algún, bueno, pues, alguna urgencia en estos puestos, o tengo alguna urgencia en el próximo día, el viernes. Por si lo hubieran arrasado, pero es que está, que ahora lo veréis. Está destrozado. Está completamente destrozado. Vaya tela. Vaya tela marinera. ¿Cómo está? Madre mía. Esto estaba todo 2 metros arriba. Uf. No 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 It No No No, no, no. Bueno, último cebado del año. Me duele, ¿eh? Me duele. Y más ahora que lo están llevando. Pero ¿qué vamos a hacer? Aquí no mando yo. Así que nada, nos vamos a ir y vamos a mirar al resto de puestos. Vámonos. Chavales, fijaros cómo está el tema. Con unos truenos... Bueno, la que vamos a decir. Así que... Vamos a ver lo que podemos hacer. Voy a mirar el 4 y me vengo. Bueno, vamos a mirar el 4 simplemente por saber cómo está la marcha. Y... Y madre mía, de la marinera, lo que se está montando esta tarde. Lo que se está montando esta tarde. Yo creo que está prácticamente sin tocarla. Fijaros, mirad, mirad los palos. No sé si se distingue bien con esta cámara. Fijaros las perdices por ahí. Parlando por la... Por la tabla. Mira, otra perdica parlando. Mira, mira. Picha, 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 picha. Madre mía. Viro, 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 viro. Viro, viro. Madre de Dios. Madre mía. No sé cuánto que aquí hay comida. Viro, 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 viro. Viro, 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 viro. Madre mía. Qué barbaridad. Nos paramos allí, parados. Qué barbaridad. Bueno, pues no está tocado. Y esto... Esto confirma lo que ya os venía comentando desde hace tiempo. Y era que en el momento en que aquí se pusieran a hacer... Cosas más fuertes en el momento en el que se pusieran a poner la valla, hacer alguna tirada más y hacer cosas así, pues iba a dejar dentro. Y efectivamente, aquí no ha entrado nada en dos semanas. Eso sí, de menor, aquí mi primo va a disfrutar. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a darle vueltas al coco. Y no sé si hacerle dos esperas al dos, o una al uno y otra al dos. No lo sé. Ahora veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que hoy me despido del puesto 1. Ya he recogido la silla. Así que... Este año que viene que podamos esperar. Como siempre, redes sociales, suscribiros, la campanita, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, la web... En cualquier sitio me podéis encontrar. ¿De acuerdo? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Diario de un esperista Diario de un esperista